¡Muy buenas a todos chicos! Y bueno, victoria del Madrid, victoria 1-3 contra Osasuna Era una de las salidas todavía complicadas que le quedaba al Madrid Bueno, ya sinceramente, tenía cero esperanzas Nunca se sabe, esto es fútbol, ya sabéis que yo soy la persona más optimista del mundo Y hasta que matemáticamente el Madrid no sea campeón de liga Yo voy a pensar que no va a ser campeón de liga Pero lógicamente sé que al 99,9999% va a ser campeón de liga Y el Madrid que consigue una victoria muy importante Una victoria muy cómoda, una victoria fácil Hoy ha sido una victoria fácil Un Madrid que ha jugado muy bien y que ahora mismo está a 4 puntos para ser campeón de liga El Madrid necesita 4 puntos más y será campeón de liga El Madrid muy cerquita del título, se puede decir que el Madrid es casi campeón de liga Es así, ¿qué vas a decir? Hoy tenían, como digo, una salida importante Porque Osasuna siempre es un rival muy duro Un rival bastante rocoso, que te complica bastante la vida De hecho, creo que la primera parte Osasuna ha jugado bien Han disputado bastante este partido Ha marcado un gol Es decir, cuidado porque Osasuna considero que la primera parte lo ha hecho bastante bien Pero luego sí que es verdad que poco a poco el Madrid ha ido mandando El Madrid ha ido sacando el fútbol La segunda parte ha sido entera del Madrid Y como digo, el Madrid ha ganado, en mi opinión, fácil Fácil porque incluso Karim Benzema Hoy ha fallado dos penaltis Bueno, se los ha parado Dos penaltis parados por el portero Herrera a Karim Benzema No ha sido el día del francés Y aún así han ganado También el Madrid pendiente de la lesión de David Zalava Que ha hecho una gran primera parte Que ha marcado un gol Pero ha salido lesionado del terreno de juego Mucho cuidado con esa lesión Porque el City está ahí Y el Madrid necesita a David Zalava Lo necesita Lo necesita Hoy también el Madrid salía con bastantes suplentes Un centro de campo atípico Con Fede Valverde, con Kamabin y con Ceballos La verdad que creo que está hoy bastante Hoy demostrado que Kamabin Tenía que haber jugado mucho más durante esa temporada Me parece que es un jugadorazo Así de claro Me da rabia que esté en el Madrid Hoy ha hecho un partidazo Es muy bueno Ha jugado como pivote Que ha jugado muchas veces ahí En el anterior equipo Que sí que poco a poco parece que está avanzando más la posición A interior y eso Pero hoy ha jugado bien ahí Y Ceballos Ceballos que no ha jugado durante toda la temporada Hoy ha jugado 70 minutos Finalmente ha salido retirado porque Tuvo ahí como unos calambres Es normal Hacía muchísimo tiempo que no jugaba tantos O sea, tantos minutos ¿No? Y bueno Ancelotti ha reconocido en rueda de prensa Que se ha equivocado con Ceballos Es que a mí Ceballos sinceramente Me parece un jugadorazo Me parece que es muy bueno Tiene mucha calidad Y hoy ha hecho un muy buen partido Ceballos y Kamabinga Para mí de los mejores Hoy del Real Madrid Rodrigo también ha jugado bien Ha jugado bien Y por lo general Hubo un Madrid que ha estado cómodo Y que han jugado El fútbol que tienen que hacer Han jugado el partido muy serio Han salido hoy como lo que era Una final también para ellos El Madrid se ha tomado muy en serio este partido El Madrid no se ha relajado en ningún momento Que podían haberse relajado Porque al final va con los suplentes Saben que tienen muchísimas ventajas Saben que la liga está prácticamente En su mano Bueno Y se puede entender que hoy del Madrid Se podría haber relajado No lo han hecho Han salido fuertes Han salido con la actitud Que tienen que salir Y han ganado 1-3 Así de claro Así de claro Como digo Hoy Rotaciones de Ancelotti Raro Raro en él Pero hoy yo creo que el Madrid Está claro que necesitaba rotaciones Y bueno Comenzaría muy fuerte Osasuna Con unos disparos Con acercamientos peligrosos Un Madrid que salió Sí que la verdad Que tuvieron los 5 minutos Un poco dormido Luego respondería Rodrigo Con un disparo La pararía el portero Y luego Minuto 11 Llegaría el primer gol del partido Jugada de pizarra del Madrid Muy buena Un saque De lanzamiento de falta Lo haría muy bien Jugada ensayada perfecta Por parte del Madrid Balón al segundo palo Benzema lo la dejaba Para David Alaba Disparaba La pararía el portero Para Don Ingl Rechace Otra vez Dispararía David Alaba De aquella manera Y gol Gol de David Alaba 0-1 Pero a mí me parece Que es un buen gol Porque la jugada Se ve que es una jugada De pizarra Una jugada ensayada Que le salió a la perfección Lo único que es verdad Que llega ahí después Con un rebote Pero un rebote Que fue a buscar David Alaba Me parece que es un buen gol De el Madrid Se adelantaba 0-1 Pero al minuto Jugada muy buena De Osasuna Centro Y gol de Budimir 1-1 Empataba pronto Osasuna Como digo Unos primeros minutos Muy bonitos Unos primeros minutos Minutos con mucho ritmo Con mucha actitud Con intensidad Osasuna Aquí va a por todo Bien el Madrid La verdad que luego ya Empezaba a dominar más El Madrid con toda la posesión 73% de la posesión Pero la verdad que le costaba Como generar ocasiones de gol Genial El Chimi Ávila Me encanta este futbolista Es muy bueno Lo hace todo bien O sea Hoy ha hecho un partido Muy completo Luego gol anulado En el 31 A Osasuna Por fuera de juego Bien anulado Porque era fuera de juego Luego disparo de David Alaba Paradón Y luego Minuto 45 Ya cuando se iba a terminar el partido Es decir La primera parte Gran pase de Cama Venga para Ceballos Ceballos remataba el segundo palo Llegaba un poco fornado La parada y el portero Y ya el rechace Estaba atento a Asensio Y gol Gol de Asensio 1-2 Y con esto llegaríamos al descanso Y también con la lesión de David Alaba 1-2 En Madrid Se retiraba al descanso Con un grandísimo resultado Asensio Que no había hecho hoy Un gran partido Pero que se encontró ese gol Y luego ya saldría Carvajal Como lateral izquierdo En el segundo tiempo Por David Alaba Lesionado Luego Minuto 51 Penalti de Chimi Ávila Que le dio con la mano Penalti clarísimo Porque hace el gesto Como darle Penalti claro Tiraría a Karim Benzema Y se la pararía Sergio Herrera Le pararía el penalti Sergio Herrera A Karim Benzema Karim Benzema Que este año creo que ha fallado 4 o 5 penaltis ya No está fino Y se la paraba el portero Y luego a los 6 minutos Otro penalti sobre Rodrigo Penalti sobre Rodrigo Goez También claro Es decir Cuando No hay polémica No hay que Hacer polémica Ni decir No Robo Chicos Cuando hay penaltis Cuando hay expulsiones Que yo considero que están mal pitado Lo digo A mí sinceramente Estos dos penaltis Me parece que son claros Así de claros Es que me parecen claros No Mancuer Es que tú Siempre quieres quedar bien No No porque en el anterior partido Dije que para mí Camavinga debería estar expulsado Y lo dije Pero es que en esto Sinceramente Me parece que el primer penalti Y el segundo Son claros Y de hecho En la primera parte Hay un penalti A Rodrigo Goez Que también me parece claro Que no se pita Es así Y hay que decirlo Y punto Tiraría a Karim Benzema En el mismo sitio Al mismo lado Y otra vez Se la adivinó Sergio Herrera Y se la pararía Dos penaltis fallados Dos penaltis Que la paraba el portero A Karim Benzema En apenas seis minutos Es decir El Madrid ya podía ir Uno cuatro Es así Luego bien el Madrid La verdad que la segunda parte No hubo color El Madrid Pero vamos Tenía el partido muy cómodo Luego entraría Cross por Ceballos Isco por Camavinga También entraría Vinicius Junior Que por cierto La tendría Último minuto Gran pase de Isco Vinicius Junior Mano a mano La echaría afuera Por muy poquito Y luego al final Jugada de Vinicius Junior Muy bien en velocidad Además estaba fresco Estaba muy Muy descansado Y con espacio Jugadón de Vinicius Junior Pase para Lucas Vázquez Lucas Vázquez Con la azurda Gol Gol de Lucas Vázquez Uno tres El Madrid Sentenciaba Y el Madrid Sacía con los tres puntos Tres puntos Como digo Les acercan al título Y el Madrid Que está acariciando El título De Liga Yo creo que está claro Que van a ser campeones Es así Han sido los más regulares Y hoy han hecho un partido Muy serio Cuando yo pensaba Que hoy en Madrid Podría relajarse un poco más Pero hoy han hecho Un partido muy serio Un partido muy bueno Un Madrid que ha jugado bien Y que los menos habituales Hoy han dado La cara Y han demostrado Que tienen que jugar más Como Scababinga Y como Ceballos Que han hecho un partido muy bueno Y Rodrigo Goez Que últimamente está muy bien Rodrigo Que últimamente está jugando Bastante bien Aportando goles Asistencias Y tal Bueno En fin En fin chicos Hasta aquí mi análisis Hasta aquí Mi pequeño resumen De lo que ha sido Este partido Muy poco más que decir La verdad Porque luego La segunda parte Ya ha sido un poco más aburrida Ha sido dominio total Del Madrid Pero Os asuna que al final Lo intentó con un par de centros Y tal Pero muy poca cosa En fin chicos Hasta aquí mi resumen Ahora quiero saber vuestra opinión Que os ha parecido este partido Que os ha parecido el partido Del Real Madrid Este os asuna 1 Real Madrid 3 Creo que el Madrid Va a ser campeón de liga Muy pronto También Puede ser antes campeón Dependiendo de lo que hagan los rivales Si los rivales pierden Y tal Puede ser campeón antes Cuidado porque puede haber Pasillo en el Wanda Metropolitano Podría haber pasillo Del Atlético de Madrid Al Madrid En el Wanda Metropolitano Si no me equivoco Podría darse eso Podría darse esa Situación Podría darse Vamos a ver que sucede Y como digo Supongo que Madrid Estará pendiente de David Alaba Y de esa lesión Que con el City ahí En fin chicos Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Muchísimas gracias a todos Por cierto Porque ya somos 478.000 suscriptores Estamos muy cerquita Muy cerquita De los 500.000 Muchísimas gracias Ya sabéis Si todavía no os he suscrito Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Y ya sabéis Y ya sabéis